Pese a que a las afueras del árbol del tule existen comercios correctamente establecidos en donde se ponen a la venta alimentos y antojitos de la región, las y los locatarios del mercado Guadalupe, ubicado a un costado de la zona en mención, aseguraron que desde hace cinco años el comercio ambulante ha perjudicado sus ventas. Al respecto, la presidenta del mercado, Felicitas Jarquín, explicó que han solicitado la intervención de las autoridades municipales de Santa María del Tule para erradicar el comercio informal sin que éstas hagan caso a sus peticiones. Reiteró que los vendedores ambulantes buscan los días estratégicos para instalar sus puestos, hecho que les resta ventas, ya que cuando los visitantes ingresan al mercado, estos consumieron a los alrededores. Alrededor hay toda la ropa típica y todo, también la carretera y los restaurantes, pues ya muy poca gente entra al mercado y las frutas todos nos dan en la torre, las aguas, el tejate, todos venden afuera también. Los que ya conocen nada más vienen al mercado, pero el turismo nada más vienen y ya se van, ya no llegan hasta acá, pues no ven al árbol y ya se van, cuando vienen en el tour nada más vienen al árbol, traen sus guías y ya se van, ya no los ven por acá. Entre otras carencias, Felicitas Jarquín puntualizó que hace falta la instalación de aire acondicionado y una remodelación urgente, pues el popular establecimiento se construyó hace más de 20 años. Como unos 5 años, 6 años, 5 años ya, no eran muchos, pero ellas son bastantes, no eran muchos, pero ellas son bastantísimas ambulantes. Pues ellas venden bastante afuera, ellas sí venden, pues ahí toda la gente, acaparan ahí todo el turismo y aquí ya entran, ya traen sus frutas, ya no compran, ya no compran nada acá con nosotros. Sí, como no tienen puesto que adentro, se venden afuera. Son las ambulantes de la calle, pues, traen ciclos aquí entre entradas, de aquella entrada, todas las entradas se acaparan a la gente y ya no viene el turismo por acá. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.